¿Qué creen que me iba a ir solita a perseguir el de los tamales sin pedirle algo para ustedes? Hey banda, ¿qué tal? Yo soy Félix Pastrana La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube. Este canal donde nos damos todo ese cariño y amor. Este canal donde nos reunimos todos los lunes en la mañana a jugar ajedrez cuatridimensional. Y donde a veces, cuando tengo tiempo, me doy una pasada por la sección de comentarios para leer todo lo que me dejan aquí escrito. Con un poquito de paciencia y amor, selecciono los mejores, los más directos, los más incisivos y los más importantes para responder. Y voy haciendo una pequeña colección de comentarios top seleccionados, específicamente hechos para darles el mejor sentir a quien sea que los lea. Porque con sus comentarios lo que hago es que los imprimo en pequeñas hojitas en tiras largas, que luego puedo con mucha calmita cortar para poder tener una pila inmensa de tiras y llevárselos aquí cerca a la fábrica de galletas de la fortuna. Esta que queda aquí abajo a la vuelta de la esquina, quien de paso es proveedora de un buen de restaurantes aquí alrededor de la Ciudad de México. Para que los mensajes que vengan dentro de dichas galletas sean sus comentarios. Hey, nunca saben si algún día un gran emprendedor va a llegar a un restaurante por aquí, va a pedir su ramen y junto con él va a encontrar una de las cosas que ustedes me dejaron acá escritas. Y gracias a eso, emprenderá en esta exitosísima empresa del futuro del Internet que se va a desarrollar aquí en México, que yo llamo Roja Responde. Así que vámonos con sus preguntas. Dice Manolo Ibarra, alguien más recuerda que lo chido de los influencers era que eran personas comunes haciendo cosas comunes y por eso les tenías confianza. Y ahora con el tiempo preferimos dejar al lado todo eso que es considerado como lo común y exigimos que los influencers se conviertan en algo. Primero que todo, Manolo, gracias por escribir esto, porque mucho tengo que hablar del tema y mucho me ha tocado observarlo. Creo que ya soy tan veterana en YouTube que me ha tocado ver de todo del mundo de los influencers. De hecho, tengo un recuerdo medianamente penoso, aunque la verdad es que mi convicción en ese entonces era tal que qué puedo decir? No me puedo apenar tanto por mis acciones del pasado. Todavía recuerdo cuando hace cuatro o cinco años quizás una marca se acercó conmigo y me dice Oye Ophelia, queremos que tuitees. De este producto, si mal no recuerdo, era un coche. Yo no tuve ningún problema con agarrar pantallazos de lo que me enviaron por DMs y ponerlos en Twitter en público con una denuncia slash acusación de pueden creer que me están ofreciendo dinero por comprar mi opinión. Guau, 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 guau. Quedé muy en claro que cuando yo hago promoción para mover este canal o comer y desayunar con el dinero que me dejan las marcas, todo esto por fuera del dinero que me dejan ustedes en donativos Patreon, que muchas gracias por hacerlo. Yo siempre anuncio que estoy en una campaña y esto me ha costado un sinfín de campañas porque las marcas siempre se acercan y dicen Hey, queremos que sea orgánico. Por lo general piden como que tú como que chamaquees a la audiencia. Oh, sí, claro, por supuesto. Estoy acá gozando mi bebida que acabo de encontrar que deliciosa. Y bueno, te quedas pensando en no fue que le pagaron por eso. En últimas el influencer estará pensando menos de la audiencia o la marca también. Yo siempre lo digo sin miedo. Hey, recibí dinero por esto, sépanlo. Y gracias a que recibí dinero por esto, pasan estas cosas bonitas, porque más yo me enorgullezco mucho cuando una marca sí me patrocina. Piénsenlo, soy una mujer trans, tengo la bandera puesta acá atrás. Traigo este mensaje que no es muy compatible con muchas cosas y por lo general a las marcas, entre todo y todo, les llega hate por tenerme a mí. Y eso me da un poquito hasta de pena. Les tengo que decir cosas como Hey, perdón, señores de Intel, por ejemplo, esto pasa mucho con Intel. ¿Pueden por favor defenderme en sus redes sociales? Da pena, da pena porque se supone que mi trabajo es el de dar a conocer su producto, su proyecto y de representarles. Pero pues sí, claro, claro que es verdad que ha cambiado mucho esto que ha sucedido en las redes sociales. Y claro que hemos cambiado también las personas que vivimos de estar aquí en las redes sociales o de ser influencers. Que me da algo de raro porque también del otro lado suena un poco extra pomposo andar por ahí diciendo Hola, soy la líder de tu opinión. Y te voy a decir qué pensar. Este canal en particular se trata acerca de decirle a la gente que ciertas cosas existen o de compartir mis investigaciones con tal de que luego eso se vuelva, no sé, una pauta para que ustedes investiguen por su lado. Yo no estoy aquí para decirles a ustedes que pensar el mundo del influencer ha cambiado mucho y hoy en día ya sabemos de influencers muy famosos y de sus grandes maxi mega ultra turbo campañas. O de las cosas que hacen que en últimas son evidentes esfuerzos de promoción, así no lo digan. Algo sucedió hace muy poquito en YouTube donde se desapareció uno de lo que yo diría es unos bastiones de la honestidad o bueno, de la honestidad youtuberil. Y es que llena marbles, esta youtuber de súper vieja escuela muy famosa que salió viral, que creció en YouTube como que medio hablándole a la cámara, como usando a YouTube como su video blog, cerró su canal y se retiró y se fue. Y pues para muchas personas esto fue como un ok. Este es el momento que se acaba esa honestidad de influencer o de youtuber y es donde adelante lo que queda son los esfuerzos corporativos. Hay algo que decir ahí porque creo que le hacen el clavo Manolo con el tema de la confianza. Como dices, eran personas comunes haciendo cosas comunes y por eso les tenías confianza. Quiero hablar un poco acerca de lo que me salta de tu comentario, no como en un negativo, sino que literalmente salta. Es algo que he venido observando desde hace mucho tiempo. Esto es una de las cosas que yo hablo en mis conferencias, así que tengo esto mucho más trabajado en otros videos. Pero quiero hablar un poquito acerca de la palabra confianza y cómo en el Internet lo que cambió es exactamente eso. Por un sinfín de motivos. Por un lado, tenemos este tema de cómo la gente genuinamente no sabe qué hacer con toda la infodemia. Pero por el otro lado, también tenemos este tema de cómo gracias al tener el Internet y acceso a tanta información, la gente se ha comenzado a educar en todo tipo de cosas raras. Y para rematar, como cualquier persona puede producir contenidos, nos queja. Ahora no sabemos bien quién trae la verdad y quién no. Tenemos un problema de confianza. En mis conferencias a mí me gusta decir que la confianza es la moneda de cambio en el Internet. Tú no quieres dar la información verídica, tú quieres dar confianza. Creo yo que por eso es que mucha gente saltó a Instagram con las stories. ¿Por? Porque las stories, dentro de todo y todo, como que nos obligan a pensar o a ver que la gente es gente. Entiendas, tú en Twitter puedes discutir con alguien que se llama arroba destructor anal y esa persona te va a dar a veces opiniones muy sólidas. Bueno, me explico, tienes unas discusiones y tu mamá vio tu arroba, chaval. Muchas veces te topas con cuentas que dices, yo no sé si eres una persona o eres alguien contratado o contratada. Eres una evidente cuenta falsa, ¿no? Y no estoy hablando de bots, sino de gente que sí opina y sí tiene como cosas que son como medio de la índole de la realidad, pero que tampoco como que te vibran chido. En Instagram, sobre todo en las stories, es muy difícil falsear una story, sobre todo desde el punto de vista de un bot. Es como que tú comienzas a relacionarte con la gente porque la ves. Ah, sí, claro, es esa vieja. No, no manches, es ese güey, ese mano o lo que sea. Como que le pones cara, rostro. Tenemos tantita de extra confianza. De las cosas que yo digo justo en mis conferencias es de cómo hoy en día, aparte del motivo por el cual tenemos este como hoyo de confianza, es porque estamos muy informados a medida que pasa el tiempo y nos enteramos más, por ejemplo, lo que hacen las marcas, como que ya sabemos que las marcas no están ahí por nuestro propio bien. Una de las cosas que sucede con esto de que la gente ya no confía en las marcas es que las marcas ahora muestran más la marca. Es muy evidente en los coches, como los coches de los noventas tenían un logo así chiquitito y después en los dos miles ya tiene un logo así. Y ahora hoy en día ya tienes una cosa que es casi un logo, el tamaño así casi que de la forma del coche hasta que un día manejemos el logo entero por toda la ciudad. No, ah, sí, claro, este es mi VW, no, así con ruedas. Como no podemos confiar en las marcas, comenzamos a confiar más en la gente. Y de paso, las redes sociales están diseñadas alrededor de gente. Si algo llega a suceder, por ejemplo, en la fábrica de Ford, tú vas a buscar a ver qué dice el presidente de Ford. La cuenta institucional nos vale gorro y lo mismo que diga Ford en México nos vale gorro. Nos importa más lo que diga el presidente o el empleado que estaba trabajando en la planta cuando se explotó la bomba nuclear, lo que sea como que lo que nos interesa es ver qué dice la gente. Tú vas a las redes sociales a buscar gente y entonces si sumamos todo entre el paradigma de que las redes sociales se tratan de la gente, el que la gente ya no confía en las marcas y en el cómo lo que buscamos es eso confianza, pues claro que eso le puso todo el foco de luz a los influencers. ¿Cuál es la diferencia entre un influencer y una marca o alguien promocionando algo, digamos a nombre de una marca? Porque ubican que las marcas han tenido personajes desde hace mucho tiempo. Es que el influencer técnicamente es alguien como tú y entonces literal firma, o sea, presta su nombre para avalar los mensajes. Esto es evidentemente comprable, pero el punto es que mucha gente insiste o no cree que suceda. Y para que entiendan lo poderoso que es esto, piensen ustedes en cómo Apple lanza sus productos, hacen un evento que es tremendo evento, del cual todo el mundo habla semanas antes y en redes hay todo tipo de discusiones, pero en el evento no solo nos dicen qué producto viene, sino cómo se hizo, por qué, qué ingeniero o diseñador eligió este cristal en particular para ponerle a este dispositivo y cómo se construye la cámara por dentro con todas las piecitas conectadas, organizadas y no la muestran y cómo funciona, como si eso no fuera suficiente. Las tiendas de Apple son literal salas de demo para que tú vayas y toques el dispositivo y lo avientes un poquito a ver cómo, cómo se comporta y puedas como que contrastarlo contra tu ropa. Luego contratan vallas espectaculares. ¿Cuánto dinero vale eso? La valla, el anuncio, el evento, todo eso no ha de ser barato, pero a la hora de comprar un iPhone realmente nos importa tanto el anuncio en la tele o nos importa más el mensaje que haya dejado Carlos Pérez, el youtuber al hacer su unboxing. Es impresionante ver cómo muchas marcas se gastan un pero así chingo madral de dinero en promocionar sus cosas para que luego lo que realmente importa a la hora de hacer la compra es no ese güey en un video de YouTube dijo o si está pesado, está chido. La diferencia es que ese güey en últimas medio puedes de nuevo confiar en él, pero del otro lado, el que las cosas existan solo porque un ser humano me dicen que existe y no porque tenemos un sistema de validación externa. También es parte del motivo por el cual estamos pasando por problemas de todo esto relacionado con la pseudociencia. Es el por qué hay gente cobió la gente que no quiere taparse la boca o usar máscara para enfrentar el COVID no lo hace porque quieren contagiar a otras personas. Igual aún cuando creen en el COVID, esas personas muchas veces lo hacen porque quieren retener su individualidad. Uno de los miedos base más grandes por el cual manipulan a la gran mayoría de gente, digamos que manipulable alrededor de este miedo, es el que nos quiten nuestro libre albedrío. Obviamente nadie quiere que le quiten el libre albedrío. Queremos seguir siendo seres humanos independientes y con capacidad de decisión, pero el trabajar o vivir en comunidad implica el hacer sacrificios de lo personal por el bien de la comunidad y eso hay que sopesar y negociarlo en cada situación. Lo irónico de esta historia es que nos avisaron y hace mucho tiempo que esto iba a suceder. Esto es un cuento que se ha repetido bastante en el Internet, pero que se los quiero compartir de todos modos porque en algún momento Carl Sagan, el famoso astrónomo estadounidense, escribió un libro muy bonito donde platicó acerca de cómo en el futuro y de cómo lo está viendo en ese entonces vamos a tener un problema con esto de el valor que se le da a las instituciones del saber. Ahora, por si no tiene la más mínima idea de quién es Carl Sagan, es un justo astrónomo que hizo esta famosa serie Cosmos y le podrán ver de todo y podrán ver mucho Carl Sagan. Estudió en la Universidad de Chicago, se doctoró en astronomía astrofísica en 1960 y hay tanto detrás de Carl Sagan, porque él era en grandes partes poeta y en grandes partes comunicador, pero además un científico muy, 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 muy bueno. Pero solamente les quiero compartir algo que él dejó en un libro que escribió en 1995. Piensen en esto, hace 25 años él estaba escribiendo esto acerca de la cultura, de la información y el cómo el mundo va a cambiar del 95 hacia el futuro. Es como si yo escribiera algo ahorita, les dijera algo en un video de cómo va a ser el mundo en 1945 y que luego le atinara con esta precisión. Escuchen esto. Tengo un presentimiento acerca del cómo va a ser mi país ya en los tiempos de mis hijos o de mis nietos. En ese momento, cuando los Estados Unidos ya se encuentre dominado por las empresas de la economía del servicio o las empresas de la información. Un Estados Unidos donde ya casi todas las industrias manufactureras se habrán ido a otros países y donde ya para entonces los increíbles poderes de la tecnología quedarán bajo el control de unos muy pocos. No habrá casi nadie representando el interés público que pueda comprender los problemas emergentes. En ese entonces, la gente ya habrá perdido la habilidad de crear sus propias agendas y no tendrá herramientas para poder cuestionar con fundamentos a aquellos con autoridad. Para lidiar con sus complicaciones, muchos y muchas nerviosamente apretarán cristales contra el pecho y consultarán sus horóscopos. Y Estados Unidos verá sus facultades más críticas entrar en decadencia a la mano de personas quienes serán incapaces de distinguir entre las cosas que les gusta oír o aquello que represente la verdad. Se deslizarán de nuevo, casi sin darse cuenta de vuelta a la oscuridad y a la superstición. Impresionante, no? Vivimos en la era más confusa de todas, que es irónico, es la era de la información, pero hay tanta gente que no maneja pensamiento crítico que como que prefieren encajar sus creencias o su verdad en esas cosas que encuentren como intuitivamente correcta. O sea, no necesariamente en las cosas que sostengan más verdad. Y justo por esto es que tenemos este tema con la gente antivacunas o la gente tierra planista, porque ellos tienen que verlo con sus propios ojos para que suceda tan tercos son los tierra planistas que aún cuando suben a vuelos muy, muy elevados para supuestamente ver la curvatura de la tierra, todavía insisten que o tanto las ventanas de los aviones o la curvatura de nuestros ojos nos hace ver la tierra curva. Hay gente que de verdad se cree las teorías conspiranoicas del nuevo orden mundial y que tienen miedo, tiene genuino miedo por esto que se dice de cómo van a perder su libre albedrío de un modo u otro, que la tecnología me la va a quitar, que el chip me la va a quitar, que el gobierno me la va a quitar. Me van a quitar mi capacidad de decidir por mi propia cuenta, que es raro. Es el único miedo como que la gente no logra desenredar. Y si lo piensan todos los miedos conspiranoicos, se pueden resumir a eso o menos quizás dos o algo así. Carl Sagan no decía esto de un vacío. Él estaba platicando justo acerca de cómo la cultura desafortunadamente se comenzó a enfocar en cosas, no quisiera decir más básicas, pero que evidentemente son un poco más intuitivas. La caída estadounidense hacia la ignorancia se hace evidente principalmente en la lenta decadencia de la calidad de los contenidos de los medios de comunicación, medios de enorme influencia que resumen todo a cuñas de sonido de 30 segundos, ahora a veces de 10 o menos, que presentan programación de nivel ínfimo y crédulas presentaciones de pseudociencia y superstición, pero sobre todo que traen consigo una especie de celebración de la ignorancia. En estos momentos, la película que más se renta en Estados Unidos es tontos y más tontos. BBC Butthead siguen siendo populares e influyentes entre los jóvenes espectadores de televisión. La moraleja más clara es que la curiosidad, el estudio y el conocimiento, no solo de la ciencia, sino de cualquier cosa, son prescindibles, incluso indeseables. Hemos diseñado una civilización global en la que los elementos más cruciales, el transporte, las comunicaciones y todas las demás industrias, la agricultura, la medicina, la educación, el ocio, la protección del medio ambiente e incluso las instituciones democráticas clave para cualquier elección, dependen profundamente de la ciencia y la tecnología. A la par, también hemos diseñado las cosas de tal modo que nadie pueda entender con facilidad esa ciencia y esa tecnología. Esto es una garantía del desastre. La verdad es que podemos seguir así por una temporada o dos, pero tarde o temprano esta mezcla combustible de ignorancia y poder nos va a explotar en la cara. En los noventas, no sé si recuerdan que existía más esta cultura de cómo ser nerd y geek era mal visto. Afortunadamente, esto lo hemos podido dar la vuelta un poco, pero todavía existe esta noción de que si tú eres una persona inteligente, eres menos y como quien puede hacer la trampa o quien puede estudiar menos y salir adelante es más listo, que es raro. Hay algo ahí que platicar. Hay que entender que, pues claro que hay mucha gente que ahorita no entiende bien lo que pasa en el mundo. En esencia, lo que está haciendo es que se está agarrando de sus cristales al pecho por no saber de dónde más. Cuando vemos los videos de los perdón el término cobiotas que entran a tiendas y que se pelean con los dueños de las tiendas y estas cosas, ellos también tienen miedo, también tienen miedo de que les digan qué pensar y que les digan qué hacer. Entonces se aferran de lo único en lo que pueden confiar, que es en sí mismos y su cuerpo. En ese momento no les está diciendo que las cosas están mal, porque queda claro que cuando un cobiota se enferma, ahora sí le preocupa el cobi. Esto de nuevo se ve reflejado en esto justo de lo que me preguntabas originalmente de la confianza y el cómo esperamos por lo menos ver a alguien en YouTube o a un influencer en quien podamos confiar, porque como no tenemos instituciones grandes en quienes sí creemos, entonces le estamos dando ese valor a personas. De nuevo, para mí esto es algo que yo quiero observar y que yo creo que es imparable. Y honestamente prefiero esto a tener que confiar en la iglesia y que la iglesia me diga qué pensar, pero siento que hace falta algo porque lo que se cayó en el camino, aparte de la apreciación al estudio, es también la cultura de la lectura crítica y el pensamiento crítico y la cultura de la multi información. Entiéndase el yo te escucho a ti, pero a ti y a ti y hago mi propia versión de los temas. Y esto es mi realidad. No se trata de separarnos y nunca discutir con nadie más, sino se trata de poder tener diálogos. Pero en últimas, lo más complejo de todo esto y el por qué los influencers seguirán existiendo es que la gente al agarrar sus cristales contrapecho no están buscando la verdad, ya están confiando en esos cristales o en lo que le diga la gente o en esas personas porque no quieren que alguien les diga la verdad, quieren que alguien les sienta la verdad. Y por eso es que estamos teniendo tantas discusiones en redes sociales. Los activistas y las activistas, hey, yo me incluyo en ese grupo, pues son personas que abogan por los sentimientos. Pero por ejemplo, los comediantes abogan por la racionalidad. La comedia es racional por diseño. Yo te digo las cosas como pasan. Se cayó un avión encima de un buque, se hundió el buque y sobrevivieron solamente las personas calvas. ¿Será que es porque pueden nadar más rápido? Eso podría ser medianamente chistoso. Si ustedes tienen ese tipo de humor o si me siguen el cuento. Pero el punto es que yo estoy diciendo hechos y los estoy enmarcando de tal modo que podrían ser inesperados y por consecuencia cómicos. Una persona que viene del mundo del activismo va a apelar a los sentimientos y lo que te va a decir es hey, tengan empatía por los ahogados. Y la verdad es que tienen también la razón. Ambos el comediante como el activista o la comediante y la activista tienen la razón. Solamente que uno tiene la razón racional y el otro tiene la razón emocional. Todavía no sabemos bien cómo negociar desde las emociones. Ahí donde lo ven tenemos una cantidad de métodos y caminos y modos para negociar desde lo racional porque así no lo enseñó la academia. Pero en la academia no nos enseñan a negociar desde lo emocional. Y ojalá lo podamos desenredar o solucionar. Hay que tener presente que sí, claro que han cambiado las situaciones alrededor del cómo nos comunicamos. Estamos en esta nueva realidad. Y de nuevo, como todo en este canal, no quiero que lo juzguemos. Solamente quiero que lo observemos. Y sobre eso ojalá podamos desarrollar lo que viene. O por lo menos observar lo que viene y no entrar en pánico total cuando veamos que están sucediendo todo tipo de cosas raras. Pero bueno, creo que me explayé. A lo mejor quería hablar un poquito más de Carl, si digan de lo necesario. En fin, gracias gente bonita por dejar sus comentarios. Créanme que sí los leo todos. Los he estado respondiendo también ahí en el canal. Les quiero mucho y sepan que este canal existe porque ustedes son personas que me ayudan a existir. Y quería nomás dejarles un pequeño inmenso agradecimiento y decirles a ustedes, en general, te quiero. Gracias por pasar por acá. Te llevo en el fondo de mi corazón y este canal no existiría si no fuera porque ustedes me recomiendan o me dejan sus bellísimos comentarios acá abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!